En mi bote bananero yo me voy a navegar Por las aguitas del río que me llevarán al mar Tempranito en la mañana se embarca una vaca flaca Va comiendo mis bananas y tocando las maracas Y en mi bote bananero yo voy con mis pasajeros Por las aguitas del río que me llevarán al mar En mi bote bananero yo voy con mis pasajeros Por las aguitas del río que me llevarán al mar Empuñando pistolones se embarca un bandolero Va comiendo mis bananas debajo de su sombrero Pasadito mediodía se embarca un loro loco Va comiendo mis bananas con mermelada de coco Y en mi bote bananero yo voy con mis pasajeros Por las aguitas del río que me llevarán al mar En mi bote bananero yo voy con mis pasajeros Por las aguitas del río que me llevarán al mar Al llegar al mar Caribe se embarca un tiburón Que se come mis bananas y un terrible mordiscón Nos salvamos de milagro mis pasajeros y yo Pues mi bote bananero se lo trago el tiburón Y en mi bote bananero ya no voy con mis pasajeros Porque de un terrible mordiscón el tiburón se lo trago Porque de un terrible mordiscón el tiburón se lo trago Que será lo que allá viene en un día de calor Es un trencito cañero trabajando con ardor Un conejo muy peludo manejando el tractor Y en el último carrito va sentado un ratón Trencito cañero que rueda por la calle Trencito de mi valle que lindo eres tú Cuando llegan al ingenio se detiene el motor Y el conejo tractorista del trencito se bajó Pero pronto lanza un grito ¡Ay qué espanto que pasó! ¿Dónde está toda la caña? El ratón se la comió Trencito cañero que rueda por la calle Trencito de mi valle que lindo eres tú Trencito cañero que rueda por la calle Trencito de mi valle que lindo eres tú El negro Cirilo se va muy tranquilo Va al Amazonas montado en su caimán Lleva unas tijeras y aguja con hilo Y un canasto lleno de migas de pan Donde va Cirilo, negro Cirilo Donde va Cirilo montado en su caimán Va al Amazonas a bailar la zamba Con una negrita de Paranaguá Al llegar al río al caimán le da frío No quiere cruzarlo y se pone a tiritar El negro Cirilo le coce un vestido Y le hace un bote con migas de pan Donde va Cirilo, negro Cirilo Donde va Cirilo montado en su caimán Va al Amazonas a bailar la zamba Con una negrita de Paranaguá Mi carrito colorado Con una gran velocidad Por el valle y la montaña ¡Ay qué gran felicidad! Mi carrito es muy valiente Nada lo puede asustar Abriotando alegremente Para que lo deje pasar Al llegar por la montaña Se encontró con un camión Que le dijo furibundo Yo te doy un estrellón Mi carrito es muy valiente Nada lo puede asustar Ya contesta alegremente Yo quiero pasar Mi carrito colorado A la casa ya llegó Yo le puse su pijama Y enseguida se durmió Buenas noches mi carrito Ojalá que duermas bien Que mañana tempranito Otra vez saldrás a correr Otra vez saldrás a correr Yo tengo un avión que se llama mi niño Y a veces no quiere volar Arruga las alas y encoge la cola Y de susto se pone a llorar Pero yo soy un gran aviador Y le pongo benzina al motor Y ahí está volando mi niño Debajo del cielo se muere de miedo Abre su boquita y se pone a gritar ¡Quiero aterrizar! Vamos volando mi niño Debajo del cielo no hay que tener miedo Se aleja la tierra que grande es el mar Y que lindo es volar Un día mi niño volando en el cielo Pero en una nube se enredó Llegó un angelito con casco de acero Y la ventanilla golpeó Dijo Yo soy un gran aviador Llévame a volar por favor Y ahí va volando mi niño Debajo del cielo ya no tiene miedo Abre su boquita y se pone a gritar ¡Que me gusta volar! Vamos volando mi niño Debajo del cielo no hay que tener miedo Se aleja la tierra y que grande es el mar Y que lindo, que lindo, que lindo es volar Yo soy un pirata, un pirata feroz Todo el mundo me teme con terror y pavor Busco un tesoro, un tesoro español Siendo obrones de oro Yo soy el pirata feroz Rumbo a maracaibo Con el viento a vavor Canta la calavera en la vela mayor Por los siete mares en mi barco veloz Voy juntando riqueza Yo soy el pirata feroz Y yo soy el loro del pirata feroz Surto en todos los mares con terror y pavor ¡Ah! Como ves mareo sobre el palo mayor Lorito quiere cacao en tierra firme, por favor Que el vecino es el pirata feroz En la vela mayor Y yo soy el pirata feroz Amén.